Si se recorren un poquito para acá, aquí, aquí, más para acá, más para acá, hijo. ¿Quién te acompaña, hijo, esta vez? ¿Están aquí arriba? ¿Pueden venir los papás? Pase, corra. No nos va a ver más que todo el mundo. Y eso es lo que queremos, que todo el mundo vea que Dios está haciendo algo en este lugar. Señor, quiero que nos des tu nombre y que tus padres nos digan cómo te veían antes y cómo te ven ahora. Primero, compártenos cómo estás ahora. Bueno, pues antes que nada, pues la verdad son muchas cosas. Yo, pues llegué derrotado, llegué sirviéndole al Dios de las tinieblas, al Dios del mundo. A ese Dios que me puso todo, me puso armas, droga, violencia. Pero, pues nada me satisfacía, nada me llenaba. Pero, algo que nunca murió fue su fe de mi madre. Porque ella me decía que su Dios me iba a salvar. Que su Dios me iba a poder. Y yo le decía que su Dios era aburrido. Porque su Dios dice, no matarás, no robarás, no codiciarás. Él prohíbe muchas cosas. Y yo estando en eso, pues la verdad se me hacía aburrido. Pero su fe nunca murió. Por eso ahora sé que Cristo es real. Sé que Cristo vive. Yo sé que es un Dios que no se complace en la maldad. Por eso me ha hecho recuperar todo. Y no hablo de lo material. Hablo de mi ser. Ahora vuelvo a reír, sin necesidad de drogarme. Ahora vuelvo a tener un corazón, un corazón de carne. Pues Él quitó ese corazón endurecido. ¿Por qué no me importó pisotear a mis padres? Destruir a la familia que Dios me prestó. A mi hija. A mi esposa. No me importaba pasar por encima de quien fuera. Pero yo le agradezco a Dios por ponerme ese corazón blando. Porque Él me vuelve, me volvió a un ser. Con sentimientos. Yo lo único que les digo es que Dios está vivo. Que Dios es real. Que Dios es real. Dios es real y Dios está vivo. Jesucristo en todo lugar está. Solo necesita de personas que quieran llevar el Evangelio por toda la tierra. Y queremos preguntar ahora a los papás. ¿Cómo lo veían antes y cómo lo ven ahora? Primero mamá. Buenas tardes. Pues yo veía a mi hijo muy mal. Era un dolor muy grande. El ver un hijo derrotado. Pero que mi fe hacia mi Dios es tan grande. Y yo le pedía mucho que lo pusiera en su camino. De la manera que fuera, pero que lo tomara de sus manos y que no me lo soltara. ¿Y cuál fue el testimonio que aquí está? Aquí está en la palabra de Dios. Aquí está con esa fe que él ya la había perdido por completo. Pero Dios nos pone a la gente. Y aquí el padre o el pastor, pues hizo algo grande en él también. Y bendito Dios que él está aquí con nosotros. Y pues, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Queremos dar el testimonio y darle las gracias al pastor Roberto. Por haber sacado a nuestro hijo adelante. Y le doy gracias a Dios por el muchacho que se escapó de aquí. Gracias a él supe del pastor. Por él lo trajimos. Él llegó allá huyendo de esta casa de paz. No supo lo que se perdió. No supo todo lo que dejó. Y pues, gracias a él, ¿no? Que se escapó y que hizo lo que hizo. Yo supe del pastor. Supimos de la casa de paz. Y supimos de todo esto. Y por eso trajimos al hijo aquí, porque él ya pedía la ayuda. Él necesitaba la ayuda, pero pues, yo siempre he dicho que Dios pone a las personas en nuestro camino para ayudarnos. Independientemente de lo que le haya pasado, es nuestro hijo y siempre lo vamos a apoyar. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias a los familiares. Muchas gracias papás, hermanas, esposas. Le damos gracias de verdad. Porque ¿quién más sabe lo que pasa a alguien que está en esa situación de drogas o de alcohol? La familia. Muchas veces mamá llora a silencio en un cuarto, en una casa. O papá preguntándose cómo lo ayudo. Pero llegó Jesús e hizo algo diferente. Dale un aplauso fuerte a Dios ahí. Amén.